El concejal Marvin Martínez dio a conocer que en el proyecto de inversión anual se habían proyectado la creación de 240 proyectos y ya está por finalizar el año y apenas se han concluido 54. Y de estos 154 proyectos fueron incluidos con una inversión de 231.016.460 Córdoba. Lo que te quiero decir es que aún ya terminando casi el año no hemos cumplido con toda esa obra de proyecto que se había contemplado en el PIA 2019. Déjame decirte que el presupuesto 2019 solo tuvo una reforma, una reforma presupuestaria que no cumplía todavía con la recaudación necesaria para hacer esta obra de proyecto. Martínez agregó que se ha creado una entidad que garantiza la tarifa social del transporte urbano colectivo. Yo te quiero decir que a través de Intrama se va a hacer una mejor gestión para el servicio del transporte urbano colectivo para que los Managua, además de mantener esa tarifa social de los 250, van a tener una entidad que va a velar por un servicio más eficiente porque tantas quejas, tantos accidentes... Esto es nuevo dentro del sistema del ordenamiento municipal que los Managua, que el Consejo Municipal de Managua, la Alcaldía de Managua garanticen el servicio social del transporte urbano colectivo. Esta nueva entidad es algo... bueno, al inicio se dio mucha especulación porque se pensaba que iba a subir el transporte a lo que vale. El transporte urbano colectivo de Managua, las rutas normales, cuesta alrededor de 750 a 10 Córdoba. El gobierno subsidia aquello, vos pagas los 250 y el resto lo paga el gobierno. Entonces, se creó esta entidad para mejorar ese servicio y la distribución, para que se quite la burocracia estatal, porque así ha venido funcionando. 550 millones de Córdoba salen del presupuesto general de la República para el subsidio al transporte urbano colectivo, que solo los Managuas poseemos ese subsidio. Los otros municipios, obviamente, costean sus pasajes y el gobierno siempre hace estos subsidios en Managua. Lo que te quiero decir es que es algo sospechoso también, pues, de cómo en estos últimos tiempos, en estos últimos cambios, en medio de crisis, se den estas situaciones. No lo veo negativo porque se va a enfocar en mejorar el servicio de los Managua, que tanto lo necesitan, pero desprenderse el gobierno voluntariamente de esa partida presupuestaria que la administra el municipio es como bastante sospechoso.